El tercero de los casos nos llega de parte de la señora Isabel Pérez. Isabel Pérez pregunta, ¿cuál es la instancia o a qué instancia debe acudir para denunciar una situación que presenta con el desborde de las aguas residuales? Y ella nos hace una mención, nos hace una explicación bien breve de la situación que está ocurriendo en su edificio o en su apartamento y ella nos explica que el balcón de su apartamento tiene dos desagües, lo que llamamos también albañales, para que fluyan las aguas de lluvia. Ese balcón dice que ya está techado y entonces muy poca agua de lluvia entra por ese bajante. Y su vecina también tiene un balcón techado. Pero desde hace como tres meses están presentando esa obstrucción en esos desagües porque al parecer un vecino instaló una, hizo un cambio en las instalaciones de la batea y la lavadora y a lo mejor hizo una conexión con ese tubo. Entonces, y al hacer conexión con ese tubo, pues posiblemente con ese agua que es de aguas servidas, al hacer una conexión indebida, pues puede presentar esa situación que está presentando. Fíjate que si ellos conectaron el desagüe de la lavadora con un bajante donde cae aguas de lluvia, ese bajante no tiene la capacidad para poder hacer que por ahí caigan esas aguas provenientes de la lavadora o de la batea. Entonces, habría que revisar todos los bajantes, revisar que no tengan hojas, porque a veces se tapan con hojas, hacer una revisión de ese bajante y todos los bajantes que estén en la zona. Y si su vecina o la persona que haya instalado esa lavadora lo hizo conectándose con ese desagüe, hay que corregir esa situación. ¿A quién, ante quién se acude ante una situación como esta? Bueno, estamos en el mismo tema que decíamos anteriormente. Tiene en su comunidad una oficina que atienda casos de mediación. La alcaldía tiene una oficina de atención al ciudadano. A lo mejor habrá una oficina de justicia y paz comunal, una justicia municipal en otros casos. ¿Cuál es el órgano encargado de poder resolver una situación como esta? Entonces, veamos la localidad en que nos consigamos, averigüemos si la alcaldía tiene oficina de solución de este tipo de conflictos, y yo les sugiero que le pida a la Junta del Condominio que pueda hacer una inspección para determinar si existen conexiones a esos desagües, porque si existen esas conexiones tienen que resolverlos y tienen que eliminarlos. ¿En función a qué? Bueno, porque la misma ley de propiedad horizontal dice que los vecinos tienen que respetar las instalaciones, las instalaciones generales o en provecho de otros propietarios, incluidas las que tengan su propio local, que tienen la obligación de mantener en buen estado su propio apartamento, de tal forma de que no perjudiquen a otros vecinos u otros apartamentos. Y además que se hagan las reparaciones que sean necesarias, bien porque tengan servidumbres que son imprescindibles, o porque en su apartamento se está ocasionando un daño, producto de esta mala conexión. Entonces hay que hacer las dos cosas, ¿no? Tener la visión clara de qué es lo que está causando el daño, pedirla, que un plomero nos haga un informe, hacer la visualización de estas tuberías para saber si es cierto o no. Por otra parte, hacer lo propio con su agua de desagüe. Mandar a limpiar, quitar esas hojas, que a lo mejor están construyendo ese tubo de aguas de lluvia. Y si esa situación o esas medidas que se tomen no son suficientes, pues proceder a una oficina antes de tener que ir a un tribunal, a una oficina de mediación que les permita celebrar un acta para que cada uno de los propietarios cumpla con la obligación que le impone la ley de propiedad horizontal en cuanto al cuidado de sus apartamentos y el no ocasionarle daños a los otros inmuebles. Entonces vamos a averiguar en dónde está usted viviendo y cuáles son esas oficinas de atención a los vecinos, a los contribuyentes o a los ciudadanos, en el caso de cada uno de estos organismos. Y de esta manera le damos respuesta a Isabel Pérez, quien nos escribe desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com.